No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Se llamaba Diego Latriste y había luchado como soldado de los tercios viejos en las guerras de Flandes. Esta es una historia sobre la historia, y quizá comience en el momento en que un escritor quiso que una época fuera protagonista de una admirable saga de novelas. El arranque de esta serie, fundamentalmente, es que me di cuenta que los libros de mi hija, todo este mundo, todo este episodio importante que tanto nos marcó de España, había desaparecido. Entonces, bueno, pensé que era muy triste, entonces decidí que iba a devolverle a mi hija parte de esa memoria. Mi hija entonces tenía 12 años. Entonces decidí escribir la serie El Capitán a la Triste. Entonces, para que ella se implicara, y el último para yo también, aprender de ella, le dije que me ayudara. Es en 1996 cuando Arturo Pérez Reverte, con la ayuda de su hija, publica El Capitán a la Triste, donde se narran las peripecias de un espadachín a sueldo en el Madrid y la España del siglo XVII. Pese a que estos fueron años convulsos de guerras y crisis, el arte y las letras españolas dieron al mundo un puñado de nombres, por cuyas obras se llamó a este tiempo El Siglo de Oro. Más de 300 años antes, en 1656, Pedro Tejeira traza un gran plano de Madrid para Felipe IV, el monarca español de la Casa de Austria. El rey quería disponer de una precisa fisonomía de la que ya era capital del reino. El enorme mapa de casi tres metros por dos, maravilló a los observadores de la época por su detalle y alzado tridimensional. La ventaja del plan de Tejeira es que es tan historiadamente bueno, tan rigurosamente hecho, que uno sabe, si se fija con lupa y uno trabaja bien, se da cuenta de que uno puede ver hasta el número de puertas de cada casa, las alturas, si tenía jardín, si el jardín tenía árboles o tenía una fuente, si tal fuente era así o de otra forma. La fiel representación de calles y edificios históricos muestra el antes y el ahora de la ciudad. Por eso, Pérez Reverte estudió en él la antigua disposición urbana para desarrollar la acción en muchos episodios de sus novelas. De hecho, también los escondicionan la trama, es decir, yo si yo voy a tener una emboscada en la calle del Marquillo, junto a las siete chimeneas, con el Tejeira puedo ver dónde está la esquina, donde yo pondría el farol, donde me apostaría, donde moriría, donde huiría, hasta para eso es sutilísimo el plan. En nuestros días, un escenógrafo meticuloso podría haber trazado a partir del plano de Tejeira una maqueta como esta para diseñar los escenarios de una película ambientada en el Madrid del siglo de oro. Diez años después de la publicación de El Capitán Alatriste, tras seis meses de trabajo para adaptar el guión, doce semanas de rodaje y un total de tres años para completar esta gran producción, el director Agustín Díaz Llanes estrena la película Alatriste, basada en la obra de Arturo Pérez Reverte. Yo hacía mucho tiempo cuando leí las novelas de Alatriste, pero te hablo de cuando salió el primer Alatriste, pensé que había una película ahí, pero nunca pensé que la podría hacer, ni nunca pensé que me iban a llamar para hacerla, ni nada. El desafío era construir el guión de la película a partir de las cinco novelas publicadas sobre las aventuras del Capitán Alatriste, relatando una historia que comprende 25 años de la vida del personaje protagonista. Siempre trabajábamos con la idea de que la gente tenía que entender lo que estaba ocurriendo, o sea, tenía que entender que España era una potencia, era la potencia mundial, en ese momento en declive y empezando a caer. Algunos historiadores han llamado al siglo XVII el siglo de hierro. Las constantes guerras en el continente iban desgastando la hegemonía del Imperio Español, a duras penas sostenida por la fortaleza de los aún temidos tercios viejos de infantería. Las monarquías delegaban las labores de gobierno en sus validos, cuyo poder salpicaba de corrupción todas las cortes europeas. Esperan a ser recibidos por su majestad. Las pestes y el empobrecimiento de la población provocaban continuas revueltas. Las calles se llenaban de mendigos y pícaros, que se convirtieron en el arquetipo social de la época. El conde duque de Olivares, valido de Felipe IV, llevaba las riendas de un país que se arruinaba, sometido a las continuas campañas bélicas. Flandes me quita el sueño. Mientras, la nobleza se enriquecía y el clero alargaba su oscuro dominio a través de la Inquisición. Es la España de la triste, es una España cruel, hostil, dura, miserable. Pero al mismo tiempo, es una España en la cual florecen cosas que están muy bien. La España de Quevedo, la España de López, de Velázquez, de Zavante, de Calderón. Entonces, ese contraste entre la miseria y la oscuridad y la gloria y la grandeza es lo que caracteriza a la época. Y además la que nos marca para muchísimos siglos y todavía hoy nos sigue marcando. Creo que es la etapa más fascinante de la historia de España. La pintura del siglo de oro refleja todo el esplendor y la decadencia de la España imperial del siglo XVII. Felipe IV fue un gran coleccionista de arte y gastó grandes sumas en la adquisición de pintura italiana y flamenca, que con los grandes autores del barroco, venden hoy de las paredes del Museo del Prado de Madrid. Cualquiera que quisiera aprender de pintura en esa época, lo mejor que podía hacer era venir a Madrid. Se sabía que regalar un cuadro a Felipe IV era una buena vía para ganarse su cercanía, para ganarse su adhesión. En 1623 llegaba a Madrid un pintor sevillano, Diego Velázquez, para trabajar como pintor de corte, convirtiéndose en el favorito del rey. Al final de su vida, Felipe IV solo se dejaría retratar por él. No se entiende a Velázquez sin la figura de Felipe IV y, por extensión, sin la realidad de la corte española. Eso hace que Velázquez, en vez de dedicarse, como la mayor parte de los pintores españoles de su época, a la pintura religiosa, se tenga que dedicar fundamentalmente al retrato. El empeño por reflejar la realidad impregnaba por igual a todas las artes. Iluminado por la escenografía de Calderón de la Barca para la representación del sitio de Breda, Velázquez plasmó de la misma forma el momento de la rendición holandesa en un grandioso cuadro que se expuso en el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro. Es un cuadro también cuya ejecución se ha hecho pensando en el lugar en el que iba a ser visto y colocado. Un lugar alto que obligaba a una visión desde una cierta distancia. Eso hace, por ejemplo, que se nos aparezca como una especie de teoría de manchas que solo con la distancia van adquiriendo una forma concreta. Son las faros un poquito más. La rendición de Breda no es un cuadro de vencedores y vencidos, sino de perdón y reconciliación. Ahí está, perfecto. La escena remite a la pintura religiosa de la época y es un testimonio fiel de la vida en el siglo XVII, que Díaz Llanes recreó con detalle en la ambientación de su película. El Madrid del XVII y el vestidor del XVII era bastante feo, en realidad, sobre todo para las mujeres. Los hombres eran muy bonitos porque eran vestidos de negro, lo cual nos venía muy bien. Entonces, ¿ahí qué hicimos? Coger, como ha hecho todo el mundo, los cuadros de Velázquez y reproducir los colores en la gente del pueblo, en los espadachines, etcétera, etcétera. La idea era que pensamos en hacer Velázquez por, digamos, como metáfora, es decir, el aguador de Sevilla y las lanzas, ¿no? Que además nos daban los años y nos daba un poco toda la evolución también del personaje de Alatrista. Y ahí tengo que decir que la escena del aguador de Sevilla, cuando Vigo se arrodilla y toca el agua, esa no es mía, no estaba en el guión. Esa fue una idea de Vigo que estábamos rodando y me dijo, yo creo que el personaje se queda, claro, porque es una pintura tan naturalista que dice, ¿qué te parece que le toque con el dedo? Bueno, me parece muy bien, que eso es muy bonito y lo ha hecho él. Son ya cinco los libros aparecidos y traducidos a más de 30 lenguas. Y las aventuras del capitán español de los tercios de Flandes han seducido a millones de lectores en todo el mundo, demostrando que la historia es también un relato fascinante. Un lector joven me escribió una carta hace tiempo diciéndome, señor Perreverte, usted no sabe, pero yo sí lo sé, que Alatrista posó para Velázquez en un cuadro que es el Marte de Velázquez. Ese es Alatrista. Yo no lo había pensado jamás. Me fui al Museo del Prado y me di cuenta que sí, que era la cara de Alatrista el bigote, el aspecto, la edad, el momento, además, Marte. Marte, el soldado, ¿no?, maduro. Entonces me di cuenta de que ese lector se había dado cuenta de algo que yo no sabía. El plano de Tejeira nos acerca al Madrid del siglo XVII, que aún sigue en pie. Lugares como la Plaza de la Paja, donde antes vivió la nobleza medieval y tuvo su palacio Isabel la Católica y en el que se realizaba el registro de aguas. La Plaza de la Villa, con la Casa de los Lujanes y el entramado de calles tortuosas a su espalda, parece anclada en la época. El tiempo ha cambiado de lugar algunos elementos, como la Estatua de Diana, que remataba la fuente pública de Puerta Cerrada y hoy adorna la fuente de la Cruz Verde. En la Plaza de Ramales, un monolito recuerda que aquí estuvo la Iglesia de San Juan, donde descansaron los restos de Velázquez, que sería destruida en el siglo XIX, durante la invasión napoleónica. En la Plaza de Oriente, presidida por la estatua ecuestre de Felipe IV, se levantaba el Alcázar, la residencia real de los Austrias. La estatua, inspirada en los retratos de Velázquez y construida en Italia, tuvo que ser vaciada por su gerencia del físico italiano Galileo Galilei para solventar sus problemas de equilibrio. El clero también ejerció un importante mecenazgo encargando a los artistas la renovación y decoración de sus edificios. Iglesias como esta de San Antonio de los Alemanes, adornada por Lucas Jordán, se llenan de frescos y retablos abigarrados, que hoy son admirados como joyas del barroco. El poder de la iglesia era inmenso, inmenso. El confeso del rey mandaba más que un ministro. Una de las formas que tenía la iglesia de demostrar que su poder no era de este mundo era que no reconocían en sus recintos la autoridad real. Entonces, cuando un delincuente mataba a alguien o cuando te metías en la iglesia, te acogías a sagrado, te refugiabas en la iglesia. Y se daba el caso paradójico de que en la iglesia de Sagienes de Madrid, los bravos, la gentuza, los delincuentes vivían allí, en el callejón de Sagienes, el códere donde está la chocolatería, y ahí van los tíos, salían por la noche y a pasear a sus chicas y tal, a la ura, a la justicia, todo el mundo se venía para adentro otra vez. Pero bueno, era un mundo fascinante y peligrosísimo. Cuánto me placer de los pelear, capitán. En las calles oscuras, sin empedrado, entre tabernas y posadas, se podía escuchar tras cualquier esquina el entrechocar de las espadas durante algún duelo. Los atentados al honor o la dignidad se producían por las cuestiones más niñas y se resolvían por la ley del acero. Vino a salvarme, como en muchas otras cosas, Vigo, que me dijo que trajéramos para hacer las peleas de espadas a Bob Anderson, el gran maestro de espadas mundial, y que empezó con Errol Flynn, Guerra de las Galaxias, Barry Lyndon, en fin, todo tipo de cosas. Y entonces, bueno, él fue el que diseñó las peleas, muy de acuerdo con la esgrima española, porque era una pelea muy rápida y muy brutal y muy a matar o a herir, al contrario. Bueno, yo tenía, por haber hecho El Señor de los Anillos, con Bob Anderson también, que era maestro de espadas, para nosotros en esa trilogía, yo tenía experiencia en manejar espadas, pero eran espadas diferentes. La espada y daga es una cosa que ese tipo de lucha no se ha visto. Ha sido muy valioso para Tano y para todos nosotros, porque se le ha dejado hacer las peleas, construirlas, como a lo mejor eran entonces. En la sociedad del siglo XVII, la espada era un elemento más del vestuario, y al portador del arma se le suponía cierta categoría social. Es una espada larga, básicamente porque se utilizaba para la defensa personal. Esta no es un arma de guerra, es un arma estrictamente civil que se portaba para defenderse en la calle. Esta concretamente es característica porque es una espada de conchas con puentecillos, es típicamente española, con el pomo característico español, también achatado, aplanado, y es la que concretamente lleva el personaje a la actriz en la película. Esta es la daga vizcaína, concretamente es una daga calada, muy bonita, muy aligerada, se usaba la mano izquierda, se esgrimía poniendo el dedo en el recazo, de forma que con los planos separaban los cortes exteriores y separaban las estocadas interiores con el filo. En la escuela española había algunas zetas que tenían nombres muy propios del siglo de oro, por ejemplo, la irremediable, la anarcada, la engabilanada. Este concreto se llamaba engabilanada, consistía en una acción en que se utilizaba el gabilán inferior para sujetar la espada del contrario, entonces cuando él me tira la estocada al pecho, levanto, trabo con el gabilán y a continuación sujetando, le llero a él. Muchos héroes para derrocharlo tan de mañana a don Francisco. De Quevedo conocemos su aspecto de poeta, pero hay un aspecto que es menos conocido, pero también está documentado, y es que era un magnífico espadachín. La anécdota me parece que es que el gran maestro de espadas de la época que enseñaba a batirse y tal, llegó a Quevedo y le pegó un palizón con la espada tremenda. El gran maestro de esgrima española de la época era don Luis Pacheco de Narváez, profesor de Felipe IV, escritor de once tratados sobre el uso de la espada y enconado enemigo de Quevedo. Pacheco hablaba de la esgrima de recta, compás y círculos y matemática y aritmética y geometría, y Quevedo hablaba de la esgrima instintiva del espadachín lúcido, con buen ojo y buena mano. ¿Vora sois partidario de Olivares? Vamos, don Francisco. Nos conocemos desde hace demasiado tiempo. El enemigo de Quevedo es el mismo. Y las cosas que le recrimina al rey Quevedo en el memorial contra el conde duque Olivares que le colocó debajo de la servilleta al rey mientras comía, es un acto terrorista de la palabra tan grande y tan arriesgado como la vida de la triste. Diré lo que es justo y le pido al cielo que así me suceda cual fuere mi celo. Ministro, tenéis de sangre y valor que sólo pretende que reinéis, Señor. He allá, Felipe IV, que en el mundo eres famoso, abre el pecho generoso, danos de tu sangre un parto de quien nunca se vio harto del pan que le quita al pobre, de quien ha bajado el cobre, de quien tu reino ha vendido y venderá al mismo Dios. Líbranos. Líbranos, Señor, de todo mal. Amén. 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 En unas manzanas de casas, en pocas calles vivía la mayor concentración de talento literario que hubo jamás en el mundo, no solamente en España. En cuatro calles, juntos los vecinos vivían López, Calderón, Cervantes, Quevedo, Góngora, Ruida Larcón y tantos otros. Entonces, nunca jamás hubo tanto genio junto. Se odiaban, por supuesto, eran españoles. Se odiaban a muerte, se puteaban, se denunciaban, se... Quevedo compró la casa para echar a Góngora, a Góngora, mandaba anónimos denunciando a Quevedo, bueno, todo era así, ¿no? En la calle de Cervantes, entonces llamada de Francos, se encuentra el museo de Lope de Vega, en la que fue su casa. A pocos metros, en el convento de las Trinitarias, se dio sepultura a Cervantes. El autor del Quijote vivió en la calle que hoy lleva su nombre, muy cerca de Lope, en un edificio que tenía su entrada por la calle del León. Pero cuando uno se mete por allí y se para y se toma una cerveza y dice, aquí enfrente, en este, por esta, delante de este convento pasaba Cervantes y Lope y por aquí lo llevaron y... El museo lo lleva bueno, ¿no? Eso es lo bueno que tienen los libros, ¿no? La cultura en realidad es eso, la cultura no es otra cosa que amolar el mundo con los libros que han leído. En sus obras, los autores del siglo de oro deslizaron todo el malestar de una nación que se debilitaba y el brillo que pusieron en ellas aún ilumina el teatro, la novela y la poesía españolas. La novela picaresca plasmaba la decadente realidad social y la lírica se teñía de mística y romances, mientras que Bedo afilaba sus sonetos para maldecir el sombrío tiempo que le había tocado vivir. El arte respondía al empobrecimiento general con una fecundidad sin precedentes. Lope de Vega escribió poesía y más de un millar de piezas teatrales. Sus comedias amorosas de capa y espada causaban furor en Madrid y en los teatros de Europa. Que sin quererle piensa ofende su autoridad y si de quererle deja pierde el juicio de celos. Que el hombre que no sospecha tanto amor anda cobarde, aunque es discreto con ella. La nueva mezcla de elementos trágicos y cómicos de los dramas de Lope era del gusto del público. En España, las representaciones, antes en las calles, pasaron a los patios interiores de las casas, los corrales. Como el mentidero de los comediantes en la calle del León, el de Cristóbal de la Puente en la calle del Lobo, que hoy se llama Echegaray, o el Corral de la Cruz en la calle del Príncipe. Que acogían diariamente durante dos horas y media a un público ansioso por ver lo último de Tirso de Molina, Calderón de la Barca, Cervantes o Lope. Es interesante, ¿no? Para ir a una cosa más no tan real y después ya meternos... Junto al desaparecido convento de Santa Ana estaba el Corral del Príncipe, que hoy es el Teatro Español. En su programación también tienen cabida los clásicos. Yo creo que en esa época había una actividad teatral muy importante, siempre sometida a los vaivenes políticos. No existían otras formas de comunicación o de esparcimiento que en los lugares de espectáculos y ya sabéis que además se atraviesa por épocas en que los teatros son prohibidos, se pueden abrir, porque siempre se considera que de algún modo es una actividad un tanto inmoral que puede atentar al poder. Luego el poder siempre intenta tener bajo su auspicio a los autores para que no se desmanden. es que muchas veces por ejemplo los griegos o el siglo de oro español o el teatro isabelino nos sigue hablando de cosas que en el fondo no tenemos solucionadas, por lo tanto sigue percutando en el espectador. Y... ¡Acción! Yo nunca había hecho verso ni había trabajado una obra clásica, con lo cual lo que ha sido clave para preparar lo del teatro ha sido Alicia Armida para hacer un dibujo y hacer unos ensayos para aprender a decir todo eso. Se sabe un poco que en ese momento, no después que eran mucho más afectados, pero que en ese momento eran actores muy naturales y muy de la tierra y que conectaban mucho con el público. Es cierto que hay que proyectar otra mirada, una mirada actual, es cierto que hay formas que a veces son más difíciles de aprender por el público porque, bueno, se escribía con un lenguaje que aunque ellos se llamaran popular a veces era un lenguaje culto, con una forma versificada a veces compleja. Es un teatro muy contradictorio, un teatro de unas épocas muy convulsas y es un teatro muy potente, muy potente en cuanto a literatura y muy potente en cuanto a conflictos dramáticos también planteados. Alatriste vive hoy adaptado al pulso de una ciudad moderna y ecléctica. Su efigie ha sido representada en sellos, sus aventuras dibujadas en cómics y trasladadas hasta la gran pantalla, donde la literatura y el cine se dan la mano. Bueno, pues fue bastante fácil. Estaba Arturo escribiendo El juego en amarillo y yo estaba escribiendo el guión de las cuatro novelas y entonces él amablemente me pasaba por fax los capítulos y después ya el otro sistema era que yo cuando lo leía el capítulo le llamaba y le decía oye, esto lo puedo utilizar tal, tal, sí. ¿No, Arturo? Así fue, sí, pero yo no participaba y creo que en toda la, creo que en toda la película creo que hay dos frases mías. Sí, pero alguna es muy buena. Bueno, es igual. La otra ya me ha puesto. Bueno, hay dos frases mías, pero nada más, me dijo, oye, ¿qué diría? Dije, pues yo creo que no es el más honesto, no, ni el más piadoso, pero es un hombre valiente, es la nata de la sanfaina. Es un privilegio indescriptible. O sea, la triste es más que una novela, es más que un éxito, porque es revivir, pasearme virtualmente por un mundo desaparecido y gracias a a los libros que han hecho posible que pueda escribir estos libros, puedo hacer vivir de nuevo. Buenas noches, tengan vuestras Mercedes. Como un ilustre habitante de Madrid, Alatriste se aparece con su sombrero y su espada al encenderse las primeras luces. La noche lleva al visitante por las mismas calles de un siglo que dejó su estela dorada hasta nuestros días. Y así acaba esta historia. La historia del Madrid y la triste. La triste. La triste. La triste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.